qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza en un vídeo tutorial más y en esta ocasión quiero enseñarles un poco acerca de cómo identificar cuando estoy cantando de garganta cuando estoy cantando correctamente con diafragma es una pregunta que me han hecho mucho ustedes me han estado preguntando mucho en mensajes en facebook que han estado comentando mucho acerca de eso y por eso estoy haciendo este vídeo lo que quiero comentar es que lo primero que nada debes de jerarquizar cuando estés cantando vocalizando estás practicando tus ejercicios vocales lo recomendable es siempre hacerlo de forma relajada no puedes estar tenso o si estás enfermo no puedes estar este haciendo ejercicios de forma indiscriminada porque te puedes puedes irritar más tu garganta te puedes dañar etcétera pero lo que te recomiendo en general es de que te escuches un buen referente es escucharse si puedes grabarte grábate con tu celular y escucha el resultado después con audífonos y vas a escuchar los detalles que van saliendo ahora cantar de garganta significa que estamos nosotros llevando la voz hacia un hacia un hacia un límite estamos pensando esta parte y la emisión se vuelve de una calidad muy pobre y nos cuesta más trabajo cantar de garganta es mucho más difícil por ejemplo te lo voy a ejemplificar así cuando el sonido empieza a cerrarse a cerrarse a cerrarse sentimos literalmente que nuestra garganta se cierra entonces todo ese fluir de aire y toda esa potencia que vamos la estamos llevando hacia la garganta y estamos generando tensión ahora cómo saber si estoy cantando bien simple vas a tratar de las notas que estés haciendo las vas a emitir y vas a hacerlas con la misma claridad y cuando se trate de notas agudas trata de empujarlas es decir como cuando haces un esfuerzo cuando cargas algo pesado en lugar de llevarlas a la garganta tienes que empujar esas notas para lograr hacerlas por ejemplo de esta manera vas a tener mayor claridad en las notas lo que hice fue con el diafragma empujar pujar la nota pujarla en lugar de hacer sé que esto es un poquito chistoso pero es algo común porque lo que nos pasa inmediatamente es que hacemos la garganta por eso sientes que se cierra aquí y cuando tú pujas cuando pujas la nota tienes mayor control y logras llegar a esas notas altas repito diafragma pujado garganta entonces recuerda bien necesitas activar el diafragma para ello busca en mi canal los ejercicios para el el diafragma que he diseñado para ti nos vemos en el próximo vídeo y espero que esto haya sido de ayuda tus dudas comentarios por favor hazlo saber